Continuamos con la cobertura especial de la rueda de prensa de Premios It y nos encontramos con un conocedor y uno de los productores más importantes del legión urbano latino porque no solo en Puerto Rico ni en República Dominicana, sino todos los conocen. Con nosotros Boy Wonder, ¿cómo te sientes? Hey, todo bien aquí, un placer, tú sabes, estando aquí en los Premios It, la nominación y todo. Hermano, ¿cómo van los trabajos con John Zeta? Bueno, estamos súper contentos, está trabajando, está creciendo, tú sabes, cada día está logrando más cosas y de aquí nos vamos mañana para otras nominaciones y trabajando. Chosen Few, el documental, ¿en qué ha quedado eso? ¿Qué la gente puede esperar de este proyecto? Bueno, Chosen Few, el documental, fue algo que se trató de la historia de la música urbana, ya hemos hecho seis, vamos por la número siete que se llama Chosen Few, New Generation y estamos trabajando con un montón de nuevos artistas y un montón de planes para el futuro. ¿Cuáles artistas urbanos dominicanos puedes destacar que han hecho un buen trabajo, no solo en el 2019, sino que tienen una amplia trayectoria? Wow, el género dominicano ha crecido de una manera masiva, hay un montón de artistas, se sabe que hay un montón de talentos aquí y tú sabes, lo que viene ahora es algo que yo creo que va a internacionalizar el género completo. Ahora, finalmente hermano, proyectos 2020 y por último también, quisiéramos saber, ¿cuál de los artistas dominicanos entiendes tú que tiene la capacidad de internacionalizarse? Bueno, yo creo que tú sabes, muchos de ellos tienen la capacidad, se está viendo y recuérdate que esto es un proceso y ya muchos han logrado y han logrado lo que no se ha logrado, tú sabes, están abriendo puertas, aquí ya hemos visto varios que están nominados, que antes no estaban nominados, antes era uno, creo que hemos visto tres o cuatro artistas, estamos siguiendo creciendo, creo que, en verdad no puedo decir uno porque se está viendo el crecimiento. Hermano, pues muchísimas gracias, esperamos que hayas disfrutado de esta cobertura especial que hemos hecho acá y sobre todo que los éxitos sigan cosechados en tu vida personal y profesional. Gracias, hermano. Bendiciones. Gracias, hermano.